Es un partido complicado, pero tus manos nuevamente salgan a los rengos. Sí, la verdad que no, se sacrificaron mucho todos los chicos y bueno, toda la instancia esta me empiezan a hacer de esta manera, son todos partidos por ha ganado o morir, así que bueno, pasamos a semifinal y bueno, gracias a Dios por un aplauso para todos los chicos, porque se sacrificaron todo el partido. ¿Por qué siempre son entretenidos los partidos contra Peñarol? Sí, creo que los dos intentamos jugar fútbol, ellos tratan de atacar, nosotros también, hoy es un partido muy cerrado porque se jugaba mucho y bueno, gracias a Dios, quedó para nosotros el partido, digamos, los dos pasos. Contame la sensación de un arquero para atajar los penales. La verdad que es única, digamos, para todos los chicos y la verdad que es una alegría poder atajar, porque la sensación de que les sirva, digamos, para los chicos es muy importante para uno, digamos. ¿Los goleadores dedican los goles? A quien le dedicamos los penales, a quien? Yo te lo dedico para todos los vagos y para justificar ahora lo que viene. Gracias Gonzalo. Muchísima suerte, gracias.